En el libro de Amós capítulo 9 verso 13 dice, Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. En estos días de maratónica celebramos la victoria que Dios nos entregó por medio de Jesús y visualizamos por la fe el cumplimiento de sus promesas en nosotros, proclamando que la provisión sobrenatural y el favor de Dios alcanza cada área de nuestra vida. Damos comienzo a la maratónica de mayo 2019. ¡Bienvenidos!